¿Qué pasa por ahora? Soy Kirill y estamos de vuelta un día más con un nuevo vídeo y un esperado vídeo de ION Un usuario de Twitter me ha pasado... bueno, vamos a ver, vamos a ver quién ha sido Hay que decirlo quién ha sido porque queda feo que me ha pasado y cosas y no diga... Bueno, Xavi Hernández me ha informado hoy por Twitter que hay un revuelo en servidor de ION América con el Esquigal Con el servidor nuevo Esquigal, y es que por lo visto van a fusionar Esquigal con el servidor catalán Era algo que ya dijimos hace muchísimo tiempo Y es que un nuevo server, cuando hicieron fusión, pues iba a ser algo malo Pero, bueno, al final visto que los jugadores, la tasa de jugadores ha bajado Y no habrá apenas actividad en el Esquigal y lo van a fusionar con un catalán que será otro servidor con pocos jugadores Por eso irán a fusionar catalán con el Esquigal para que... no es no fusionar, es combinarlo Es decir, no va a cambiar catalán de nombre El Esquigal se va... digamos que catalán se va a comer en el servidor El Esquigal ¿Qué ocurre con esto? Bien, os lo voy a leer porque está aquí traducido Os voy a leer lo que... bueno, yo no lo he traducido Os voy a leer lo que va a ocurrir Eh... Desde el 22 de mayo No, la fecha límite es el 22 de mayo, perdón El 22 de mayo es cuando catalán se va a combinar con el servidor El Esquigal Es decir, todos los jugadores del servidor El Esquigal Pasarán a formar el... a catalán Al servidor catalán, eso Bueno, ¿qué ocurre? Os lo voy a poner aquí que lo veáis, ¿vale? Esto es muy fácil y mola ¿Qué ocurre aquí? Bien Eh... De ahora hasta el 15 de mayo Podemos, digamos que emigrar nuestros personajes De El Esquigal a catalán gratis Es decir, si tú tienes actualmente un personaje en El Esquigal Y ya te quieres transferir a catalán y no quieres esperar al 22 de mayo Va a ser gratis Ahora, la transferencia entre catalán y danaria Eh... va a costar... Perdón, la transferencia entre El Esquigal y danaria Va a costar 1.600 en el coin o 1.600 black cloud Que es como se llama ahora en la moneda Y luego lo típico entre catalán y danaria será limitada Me va a costar dinero Pero lo dicho De El Esquigal Que algo no importa De El Esquigal A catalán Hasta el 15 de mayo Va a ser gratis Gratis Migrar tu personaje Pero Pero Para todos aquellos que quieran esperar en catalán Perdón, en El Esquigal Hasta último momento Van a tener Una especie De Ayudas Es decir Yo tengo mi personaje Mi Sorcerer En El Esquigal Y me da igual Yo voy a esperarme hasta el 22 de mayo A que El propio Aion Me muda a catalán Pues mientras Voy a disfrutar De un De un De un Más de 400% De experiencia Un más de 200% De caída Un más de 200% De experiencia De elaboración Y 200% De AP ¿Veis? Luego aparte Me van a dar 50 contratos De transformación Contratos De transformación Antiguos Un pase de prestigio De 30 días Una caja de habilidad De amor Me dan Muchísimas cosas Es decir Si actualmente Tienes Un PG Un personaje En El Esquigal Y Ha dejado de jugar O Tiene pensado por ver Entra ahora Coge Todo esto ¿Vale? Y déjalo ahí O juega un poquito Y si lo tiene En poco level Pues voy a aprovechar Ahora para Levearlo a full level Y dejarlo ahí Para Futura Digamos Futuro Ahora Futuro evento ¿Por qué no? Yo voy a entrar No lo voy a grabar aquí Luego lo haré Entraré con mi personaje Con mi Sorcerer Creo que se llamaba aquí El Sam Creo que al final O creo que fue Baniador Nick No me acuerdo Pero mi Sorcerer Que tengo hecho En El Esquigal Lo voy a mudar A eso A A catalán Porque se va a mudar Pero antes de hacerlo Voy a aprovechar El evento Y Bueno Y voy a Levearlo Esto también Tiene alguna Pregunta y respuesta Que aquí tenéis En el foro Pero es fácil ¿Qué va a ocurrir Con tu personaje? Bueno El personaje Cuando se han mudado A catalán Le pondrán Un nombre aleatorio El típico nombre Que vemos Cuando hay función De servidores Que tienen Número y letra No te asustes Te habrán enviado Un email Un email Un item Dentro del juego Con un scroll De cambio De nick Lo más rápido Podrán coger El nick Que ellos usan Si tienen Un nick Poco común Un nombre Poco común No tienes Por qué tener miedo A perder tu nombre El mío Killer Samus ¿Quién va a quitármelo? O Riviento Como me lo quitáis Puteles ¿Quién va a quitar mi nombre? Nadie Pero ahora Si tienes un nombre Muy común Dentro del juego Y siempre luchas En los MMO Por conseguirlo Pues ahora Tu oportunidad De Volver a renombrar Tu personaje A no ser Que en el serve catalán Ya existe alguien Con ese nombre Recordemos Que no es una fusión De servidores Es una combinación De servidores Es decir El esquigal Pasa Formar parte De catalán Catalán Se come en el servidor El esquigal Y todo Lo afectado Son lo de El esquigal Si juegas en catalán No tenga miedo Que no te va a pasar Nada Con tu personaje Igual que si juegas Candelaria Pero si juegas En el esquigal Si tienes que mirar Bien Todo Dentro de De lo que sería La buena De la humanidad Este escrito Y aquí se le da Y puedo llevar A la pregunta frecuente De todo lo que Conlleva La combinación Vale Del servidor El esquigal No dice nada Del otro mundo Porque ya lo sabemos Ya hemos pasado Por varias fusiones Pero si eres nuevo En Ayun América Y juegas en el esquigal Pues es bueno Que lo haces para esto Para que no te asustes Que a partir Del 22 de mayo El esquigal Ya no existe Vale A partir del 22 de mayo El esquigal Ya no existe Y ya está Hay algo que ya sabíamos Que iba a pasar Porque Ya Ayun De por si Está perdiendo Muchos jugadores Yo me incluyo Y lo tengo instalado Si Porque es mi juego De Digamos El que me ha dado Renombre En Youtube En el Mundo de la MMO De Ayun Y no lo borro A parte Si ocurren cosas Como Atas Pues me gusta Tener el juego Instalado Y actualizado Para poder entrar Y comprobarla Y en el caso De tener que hacer un vídeo Como este Si fuera otra cosa Pues no haría vídeo Porque No es algo De suma importancia Pero esto si es algo De suma importancia Una fusión de servidores O una combinación De servidores Es importante Para la comunidad De Ayun América Si juegas en Ayun Ameforge Pues Aparte de Lo siento por ti Pues no tiene que ver Te afectando por esto Pero Si juegas Si juegas en Ayun América Si Y sobre todo Si juegas en el Cedro Ereskigal Ya que más Pues nada Estoy pensando en hacer Un vídeo Con Los MMO Gratuitos Actuales Para que tengáis en cuenta Pues lo que hay Actualmente En el mercado Para que podáis elegir Ayun no lo es todo Ayun ha perdido mucho Ayun no es lo que era Hace Cinco años Donde uno Disfrutaba Leveando Donde uno Disfrutaba Entriéndose a la entrada De Fire Temple A buscar party Para farmear Fire Temple Donde uno Donde uno Disfrutaba Invadiendo Morhaen Si era Helio O si era Modia Invadiendo Elden O viceversa Para buscar PvP Ahora no Ahora Ayun Se limita En entrar al juego Leveando a full level Y ya en los últimos Mapa Pues hace vida No mola Para eso Prefiero entrar al juego Que ya me de un personaje Full level Nada me va a entrar Para entrar El otro día En eso Para luego Nada Lo veo Un derroche De De tiempo Por eso Ayun ha perdido Lo que ha perdido Eh Decían que era De hecho Me jode Porque Ponían a Ayun Cuando Al cerrar La 6.0 Como Ayun Revive Como el renacimiento De Ayun Si El renacimiento En las mecánicas En alguna mecánica Y en la skill Pero Le han cagado En lo que es La vida del juego Lo que es La experiencia Jugable Es lo que hay Muchos me dicen Que por qué No vuelvo a Ayun Que por qué No juego Que por qué Eh Es obvio Si hace falta Hacer un vídeo Picando todo eso Para que lo entendáis Pues lo haré Sin más Recordar Que me tenéis En Twitch Todos los días Recordar Que me tenéis En Twitch Todos los santos Días Retransmitiendo Juegos Que Bueno Alien Online Patch of Style Play of No Panacron O algún que otro juego Aleatorio Recordar Que podéis Sugerirme Juego Para jugar En directo A veces Esas retransmisiones Las suelos Hacer A la vez En Youtube Y en Facebook Para bueno Para Que me veáis Lo que no pueden verme En Twitch Y a traeros Al canal de Twitch También recordar Que tengo Mi canal secundario Frank Pancorbo En Twitch Donde suelo Hacer directos También Casi a diario Dibujando O haciendo Trabajo Para otros Streamers Recordar Que soy Desiguald gráfico Dibujante E ilustrador Tanto para mi Como para otros Streamers Otra gente Que tiene canales De Twitch O Youtube Y sin más Pues bueno Ya sabéis Que sigo Por aquí en Youtube Sigo en Twitch No voy a irme Nunca Aunque no tengamos Cien mil Suscriptores Y aunque estemos A punto De llegar A los diez mil Suscriptores Después de Casi siete años En Youtube Sin más Soy Killer Un fuerte like Ponedme Vuestro comentario Sobre lo sucedido Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!